Oya Shake Body Oya Move Body Make you ring a lamp Oya Shake Body Mube de calema, saga si que Equilibre, parro de ma Decale, decale Cricata, 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 pam, pam So munto, so munto Calopere, calopere Oya Shake Body Oya Move Body Make you ring a lamp Oya Shake Body Oya Shake Body Upe de calema, de calema, cricata, 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 cuita Parro de ma Equilibre, 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 parro de ma Oya Shake Body Oya, move, buddy Make you ring a llama Oya, shake, buddy Oya, shake, buddy Oya, move, buddy Make you ring a llama Oya, shake, buddy Oya, shake, buddy